Mi madre llegará pronto con un ejército. No llegarán a tiempo. Los quemados vienen a por mí. Siempre lo han hecho. Rosalind me ha enseñado a pararlos, pero tengo que reunir más magia que nunca y... No sé qué pasará cuando lo haga. Tranquila. Me aseguraré de que todas estemos a salvo. Te rodearé de agua por si las llamas se descontrolan. No nos verás, pero estaremos ahí. Rosalind quiere que crea que es ella quien necesito para hacer esto. Pero no lo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!